El dirigente del distrito de San Miguel en la provincia de San Román señaló que se ha presentado un memorial al Ministerio de la Interior y a las autoridades locales y regionales, exigiendo el cambio inmediato del jefe de la macro región policial Pedro Ortiz Cazaberde debido al deficiente trabajo realizado para combatir la delincuencia. Efectivamente, frente al avance de la inseguridad, la delincuencia, los asaltos a diarios que suceden, creo que el día de ayer mismo había una queja, por ejemplo, de un secuestro de una niña de 13 años, la vez pasada cuando hubo la reunión, por ejemplo, del Coresep, no ha estado presente el general, no, los demás autoridades no han, también, como ausente estaba el líder que debería estar, ¿no?, dirigiendo esta reunión del tema de seguridad. Entonces, en este sentido, estamos coordinando y estamos elaborando un memorial, ¿no?, que ya acá tenemos una copia, y vamos a dirigir no solamente al Ministro del Interior, también al Comandante General de la Policía Nacional, al Gobernador Regional, al Alcalde Provincial, ¿no?, las mismas memoriales para que ellos puedan tener, ¿no?, este, presente de qué es el reclaman sí. Lo que estamos pidiendo puntualmente es, ¿no?, la reestructuración total de toda la policía nacional acá en la región de Puno, más que todo en la ciudad de Puno, Juliaca, Puno, La Rinconada, La Mina también, igual, y me da cambio del general, ¿no?, porque nos parece que el general, como líder, quien iba, quien debería liderar este tema de la seguridad, no lo está, no lo está haciendo, no está en la capacidad de hacerlo, parece que no está para ese cargo. Según el dirigente, es evidente que la gestión del actual jefe regional de la Policía Nacional no ha producido resultados satisfactorios, por el contrario, la delincuencia ha aumentado de manera acelerada en la provincia de San Román, donde incluso efectivos de la Policía Nacional han sido acusados de pertenecer a organizaciones criminales. Frente a este avance de la delincuencia, que ya no hay seguridad para nosotros como pobladores, quienes queremos vivir en paz, en tranquilidad, trabajar, pareciera que nuestras autoridades no les está interesando, o están sintiendo incapacidad frente a este avance, ¿no?, es preocupante, tiene que cambiarse inmediatamente el general, ¿no?, porque él no está liderando, no está cumpliendo su papel, y pareciera que no le interesa, ¿no?, eso es lo que nos parece su actitud, porque no está presente, pues, no plantea, ¿no?, no dice nada, ¿cómo vamos a solucionar? Hasta el día de hoy, el general no ha dicho nada, frente a este flagelo de la delincuencia, ¿no?